Tenemos compañía. Acaban de llegar los de seguridad de Sigson. Van armados. No parecen amistosos. Tuve que esconderme bajo una mesa. ¿Qué es lo que quieren? La Torrens. Han oído la transmisión. Quieren contactar con ella. Creo que quieren tomarla por la fuerza. ¿Pueden hacerlo? No. Las comunicaciones no funcionan. No te acerques a ellos. Son peligrosos y están desesperados. No me acuerdo de la última vez que dormí. No te acerques a ellos. No te acerques a ellos. Estoy en cuenta. No te acerques a alguien. Pero no te acerques a eso. No me acuerdo. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no.